El reciclador Ahora yo voy a hacer este diagrama que más o menos es esto es una cuestión de diseño que yo quería acá que me quedaran unos vidrios más chiquititos y acá unos vidrios más grandotes yo ya corté todo esto pero ahora tengo que hacerle toda la parte de los encastres así que vamos a ir midiendo para hacer toda la parte de los encastres Ya hemos hecho todo el corte acá y esto nos va a encastrar esto es para que nosotros podamos hacer las uniones de esta forma los encastres de hierro y acá apoyaría el vidrio vamos a ir cortando cada una de estas piecitas para poder armar todo esto cortar, armar el ventanal de vidrio repartido y luego lo vamos a puntear son de mucha utilidad estas escuadras magnéticas porque me sirven para sujetar así que vamos a empezar a soldar y a puntear soldar y saldar bueno, bueno ya hemos terminado de puntear toda el ventanal que dejamos ya todas las medidas como están pero recuerden que solo punteamos ahora lo que voy a hacer es vamos a colocar las rueditas en la parte de abajo las dos rueditas y después vamos a puntear las dos guías una vez que esté todo listo recién ahí vamos a comenzar a reforzar toda la soldadura porque si ustedes reforzan todo y después tienen que sacar porque el hierro cuando ustedes lo calientan siempre se va doblando siempre entonces por eso es el punteo si no, ustedes costuran todo se le dobla algo y después tienen que sacar toda la soldadura toda la costura y es más trabajoso así que bueno vamos a poner una acá el ancho de esto justo nos da con el ancho ven, fíjense nos da con el ancho de la barrita que nosotros tenemos de una pulga de cuarto entonces por eso es que hemos usado estas vamos a colocarla aquí voy a poner esto para que no se me esté no se me esté cayendo acá ahí bueno vamos a ir vamos a costurarla vamos a puntear un poquitinho vamos a soldar las trabas de arriba estas trabitas de arriba que van a ser las de las guías que nosotros nos van a permitir encastrar en el riel así que bueno vamos a soldarlas aquí siempre balanceado en los extremos está bueno tratar de ir a los extremos yo acá no lo estoy haciendo sobre la punta porque acá todavía la voy a costurar la puerta esto nos está quedando sublime no está nivelada todavía pero fíjense como ya esto nos corre y nos anda bien esta es una de las puertas y vamos a hacer otra más son dos puertas y acá van a ir un panel fijo de este lado y del otro lado cuando hagamos los paneles laterales los vamos a soldar del lado de adentro porque las puertas tienen que poder correrse poder abrirse bien para poder sacar el campo estamos en un nuevo día de trabajo yo no expliqué cómo hacer el marco para hacer el marco ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente en el momento de medir tienen siempre que descontar lo que va a ser la medida del agarre de la guía y de la parte de las rueditas de abajo es importante tener en cuenta esto porque si no van a cortar y les va a quedar más grande entonces ustedes van a tener que a esa medida de la ruedita más la guía de abajo y lo que sería la partecita del soporte del riel de arriba van a tener que descontarlo en este caso a mí me está dando un metro con noventa y nueve que más o menos es lo que yo estuve midiendo para que esta ventana me quedara esta corta ventana me quedara bien bien entonces voy a cortar ahora vamos a empezar a hacer la segunda esto de acá de los vidrios repartidos el diseño es a gusto que uno quiera pero lo que vamos a armar es toda la parte del marco así que bueno manos a la obra si, si, si una cosa importante yo ya esto lo he explicado en un tutorial que hice sobre lo que tiene que ver con encastres de hierro este va a ir adentro entonces yo le voy a tener que sacar este pedazo le voy a tener que recortar acá y le voy a tener que recortar este pedazo entonces vamos a marcar de este lado y vamos a comenzar a cortar fíjense como nos ha quedado ahí el encastre ¿ven? perfecto entonces ahí eso se va a puntear vamos a terminar de hacer los cuatro laterales de esta manera así ya podemos soldarlo vamos a checar un poquito los ángulos perfecto 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 esto acá ya lo tenemos todo punteado no lo hemos como siempre digo no lo hemos costurado del todo pero ya si queremos lo podemos costurar yo lo que hago generalmente es lo punteo después le empiezo a soldar las partes de adentro y ahí ya directamente tenemos todo listo así que bueno voy a terminar con esta con este otro ventanal y después vamos a comenzar a costurar todo masillar y colocar las manijas y lo que tiene que ver con las solapas y terminando con esto tenemos que armar también todos los paneles de los costados los laterales pero bueno eso quedará para otra distancia porque el tutorial del día de hoy lo que tiene que ver es con las puertas corredizas así que bueno a seguir trabajando hemos terminado ya de soldar de puntear todas las puertas tenemos todo preparado para comenzar a reforzar ahora todas las soldaduras entonces ahora vamos a trabajar con un electrodo de 2,5 yo estoy trabajando con 2,5 para hacer toda la parte de las soldaduras reforzarlas bien, bien, bien luego vamos a amolar y posteriormente vamos a amasillar y dejar todo preparado para pasarle el antióxido y el pintado vamos a soldar también unas manijitas que tenemos que soldar y una un bordecito de terminación de las puertas así que bueno vamos a continuar con todo este trabajete terminamos ya de pasar toda la masilla y ahora con un disco flap este disquito flap que es el que es de esta manera yo lo que hago es le paso esto para sacar todo el exceso de masilla y que me quede todo bien liso hay algunas personas que no utilizan este tipo de disco utilizan directamente el disco de corte pero para mi me saca mucho el hierro el disco de corte entonces prefiero utilizar un disco flap así que bueno vamos a continuar haciendo todas las terminaciones hemos terminado acá ya con las puertitas y ahora lo que vamos a hacer es vamos a terminar de hacer un par de ajustes por ejemplo una de las cosas que vamos a hacer es vamos a soldar una planchuela aquí que es esta que tengo en este lugar ven para una terminación acá en el cierre vamos a soldar en una sola hoja para que al cerrar nos tapen las diferencias que nosotros tengamos aquí estos ya son trabajos de terminación se dan cuenta como iría a quedar esto iría a quedar de esta manera así entonces bueno ya soldamos todas las manejas soldamos todo y lo que voy a hacer ahora yo a esta puerta le voy a poner todos vidrios repartidos por eso se llaman ventanas de vidrios repartidos pero abajo en la parte de abajo para que me quede un poquitito más estable en este caso yo lo voy a utilizar tenía un pedazo de esta chapa canalada la voy a utilizar para que me dé me ventile en el cuarto no tener todo cerrado entonces bueno voy a cortar estas y las voy a soldar solamente en la parte de abajo esto no le hace nada a lo que sea la puerta colgante yo es el modelo que voy a utilizar miren los pajaritos escuchen los pajaritos que lindo soldando con los pajaritos nosotros hemos ya terminado con esta puerta que es la puerta corrediza un tema muy importante es la nivelación que es la parte del riel por eso nosotros tenemos medio desencuadrada todavía la puerta esto es que tiene que estar obviamente el riel tiene que estar nivelado pero yo todavía el riel de abajo digamos no el riel de abajo sino la guía no la he hecho la voy a hacer ahora posteriormente aparte de la guía yo le quiero mostrar lo siguiente yo le he hecho unos suplementos porque la parte de la guía es la que nosotros nos va a nivelar esto es la guía de abajo digamos el angustio donde se van a desplazar las puertas esto tiene que estar bien nivelado yo para este caso le he hecho unos suplementos fíjense acá le tuve que poner tres riel los soldé uno con otro se los soldé acá abajo acá tiene dos riel por ejemplo en este caso de acá ¿por qué? porque esto es lo que a mí me va a dar el nivel bien para que la puerta me corra todo amigos, amigas espero que les haya servido esta nueva información del día de hoy ustedes vieron que acá nosotros hemos utilizado un montón de técnicas que yo ya vengo explicando en varios de los tutoriales que he subido en los más de 200 que tiene el canal desde cómo cortar vidrios porque he estado cortando vidrios porque esto está hecho todo con vidrio reciclado hasta cómo ustedes soldar y hacer bien todos los encastres de este tipo de trabajos que es un trabajo muy muy lindo que es el de vidrio repartido cómo se hizo todo este trabajo de todo este cuarto con toda la estructura la colocación del techo de chapa los parantes y demás hay de este trabajo hay como 5, 6 o 7 o 7 tutoriales distintos así que bueno les mando un saludo enorme y nos estaremos viendo próximamente con muchísima más información como siempre en nuestro canal hasta luego chau 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 chau